Ya continuamos. Yo voy con la mía, yo voy con mi botella, yo voy con mi funda reusable. Sobre consumo sostenible hablamos en este momento y qué honor, qué gusto recibir a una colega que admiro y aprecio y quiero muchísimo, Julia Ramírez, encargada de prensa del PNUD. ¿Cómo estás, Julia? Muy bien, muchísimas gracias, María Elena, por darnos este espacio para poder conversar sobre consumo sostenible y sobre cómo nosotros como ciudadanos podemos poner nuestro granito de arena para hacer un mundo mejor para todos y todas. El tema lo amerita. Es una campaña de PNUD y Unión Europea. ¿Cómo surge? ¿Por qué? Esto surge porque a nivel mundial, si vemos las estadísticas, cada minuto más de un millón de botellas plásticas se consumen en el mundo. Estas son cifras alarmantes. Entonces, desde República Dominicana en unión con la Unión Europea, hemos lanzado Voy con la Mía, que es un llamado, un despertar nacional para motivar a las personas a que se comprometan, como tú mencionabas al principio, a llevar su botella reusable, su calimete para no tener que usar de plástico, su funda al supermercado y que poco a poco vayamos adoptando en nuestro día a día acciones sencillas, pero que hacen una diferencia y que vayamos sumando más, que vayamos dando más, que vayamos apostando a un mejor consumo energético, por ejemplo, en nuestras casas, que nos vayamos educando cada día más y que podamos adoptar esa cultura sostenible, enseñarle a nuestros hijos, motivar a las personas a nuestro alrededor a que también adopten ese compromiso en favor del medio ambiente y del planeta. Cuando yo estoy utilizando una botella de plástico de un solo uso, esta botella termina o en los océanos o en vertederos y pasa mucho, 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 mucho tiempo antes de... Antes de degradarse, de hecho, las estadísticas indican que si seguimos con el ritmo actual para el 2050, habrá más plásticos que peces en los océanos. Entonces eso también es alarmante y es algo que nosotros podemos contribuir a detener con una acción sencilla de llevarla nuestra donde quiera que vamos. Y con la producción se contribuye con la emisión de gases. Así es. Es verdadero. Es toda una cadena, un engranaje que cuando unes todos los elementos es una bomba para el planeta. Y si yo no demando estas botellas de plástico, estoy estimulando a los productores a buscar otras alternativas. Efectivamente. Por eso hablamos del poder del consumidor. Cada vez que yo tomo una decisión, yo le digo al mercado, quiero tal cosa, quiero esto. Entonces es esa motivación de decirle al mercado, no quiero usar botellas plásticas de un solo uso, voy a ir con la mía donde quiera que vaya, yo quiero contribuir a tener un medio ambiente más sano, yo quiero contribuir a tener océanos más sanos, yo quiero contribuir con una vida más sostenible. ¿Cómo ha sido la receptividad? Ha sido súper buena. Desde el lanzamiento muchas personas se han unido a través de las redes sociales llevando el reto y motivamos, y este espacio queremos que los televidentes también se unan a la campaña. Motivamos a las personas a entrar a la página web www.voyconlamia.com, unirse al reto y compartir a través de sus redes sociales que se han unido a este reto y retar a otras personas para seguir promoviendo la voz. Hace como este compromiso público. Yo hoy me uno a Voy con la Mía, voy a evitar usar botellas plásticas de un solo uso y en el caso de que tenga que usarlas, voy a procurar hacer una disposición adecuada de ellas, reutilizarlas para que no lleguen a los océanos. Entonces, compartir a través de las redes sociales el reto, motivar a las personas a nuestro alrededor, a otros usuarios, compañeros, amigos, a que adopten también esta cultura sostenible y finalmente no dejarlo. Continuar y ir agregando poquito a poquito más acciones para que tengamos una vida mejor. En la página hay mucha información, hay videos que eso permite que uno tenga conciencia y sepa por qué está adoptando esos nuevos hábitos. Así es. Hay que reconocer, Julia, que en principio cuesta. O sea, uno debe andar o en el vehículo, el que tiene vehículo, o en la cartera, el que utilice el transporte público, con esas fundas reusables, por ejemplo, y con el termito. Hay a veces un portatermo, uno se pasa el día entero. Tiene la ventaja también de que uno puede medir la cantidad de agua que se toma en el día. Que es súper importante, sobre todo ahora con el calor que está haciendo. Así es. Pero todo cambio de actitud cuesta un poquito en principio, pero lo vale. Así es. Así es. Y de hecho, motivamos a las personas que se suman a la campaña a hacer ese conteo. ¿Cuántas botellas he reducido esta semana? ¿Y cuánto me he ahorrado? Porque también eso es importante, que podamos ver ese resultado. De que cada vez que evitamos comprar una botella plástica de solo uso, en el caso del agua, estamos también ahorrando y estamos ayudando al medio ambiente y al planeta. Y hay que educar a nuestro alrededor. A mí me ha pasado que yo hoy con mi funda reusable al supermercado, se la pongo ahí al empacador y me distraigo con otra cosa. Y cuando veo, él está utilizando las plásticas y poniéndola en la funda grande. O sea, y le digo, pero es para ahorrar eso, para no utilizar esas fundas de plástico. A mí me ha pasado muchas veces y la saco de la funda y le digo, yo no quiero bolsa plástica, me la voy a llevar así. A veces también a uno se le olvida, hay que reconocerla. Y si yo voy al supermercado y se me olvida, por ejemplo, trato de comprar poco y me lo llevo cargado así como un niño, o trato de decir, ¿puedo volver en otro momento? Voy a buscar mi bolsa reutilizable para no tener que cargar todas esas fundas plásticas a la casa y contaminar por consiguiente el medio ambiente. Y también me gustó mucho esa parte que tú mencionabas de educar a nuestro alrededor. También tenemos una función importante en nuestros hogares, con nuestros hijos, nuestros hermanos, hasta nuestros esposos, todo el que está en nuestro alrededor. Si usted es la persona en su comunidad que tiene esa conciencia, contagia a los demás, a sus hijos pequeños. Por ejemplo, yo a mi hija siempre le digo, amor, hay que apagar la luz cuando salimos del baño. Poco a poco vamos sembrando esa semilla a nuestro alrededor y vamos a tener resultados. Pero hay que ser constantes y comprometernos. Si hay una actividad, yo sé que todavía mucha gente quiere llevar esos platos, plásticos y eso, desechables, y luego tirarlos al zapacón. Eso ya está. Eso se debe quedar en el siglo pasado. No se debe hacer jamás. Hay que invertir tiempo, hay que fregar los reusables por el planeta. Y fregar, nada, oyendo música, cantando, haciendo chistes, tomarlo suave, porque eso se da mucho entre gente joven que no quieren, ¿verdad? Prefieren. Pero es importante cambiar este tipo de hábitos. Así es. Y de hecho, también hay opciones en el mercado que son biodegradables, están hechas con otros materiales. Todavía un poco más costosas. Sí, tímido, sí. Pero tal vez si usted está negado que no quiere fregar, pues tal vez opte por una opción que sea más amigable con el medio ambiente. Claro. Y nosotros generamos el cambio. O sea, los consumidores tenemos un poder que descomozcamos. Increíble. Porque no lo utilizamos. Pero si uno aumenta la demanda de este tipo de productos en el área de consumo sostenible, obliga a los productores a cambiar. No podemos seguir consumiendo. Hay que hacerle un boicot a esos plásticos de un solo uso. Así es. Y poco a poco iremos cambiando. ¿Puedes repetir la página, por favor? www.voyconlamia.com Unirse a la campaña, compartirlo a través de sus redes sociales y retar a otros a que también lo hagan. Entonces, voy con mi botella reusable, voy con mi bolsa, con mi funda reusable, con los utensilios también. Y vamos a olvidarnos de ese plástico de un solo uso. Gracias, Julia. Gracias a ti. Hasta un... Mi aprecio también increíble hacia ti. Tú sabes que te quiero un montón. Ay, gracias. Eso es mutuo. Y cada vez que tengan una campaña como esta, cuenten con un ser humano. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, a recordar todo lo aprendido en el día de hoy, tanto en cuanto a consumo sostenible, como en esta ciencia de acompañar a otros a morir, hacer ese tránsito que a veces, claro, que atemoriza porque es un paso hacia lo desconocido. Pero qué bueno cuando se cuenta con una profesional en la materia, un profesional que puede ayudar al otro a dar ese paso en paz. Y a recordar todas estas recomendaciones del doctor Richard Marín. Gracias por su atención y hasta la próxima entrega de Ser Humano.